Porque tuve hambre y me disteis de comer, porque tuve sed y me disteis de beber, porque fui peregrino y me hospedaste, estuve desnudo y me vestiste, preso y me visitaste, enfermo y vinisteis a verte. Monseñor, muy buenas tardes, que alegría de nuevo poder comenzar de nuevo con este sector que veníamos trabajando, donde es importante saber los puntos de vista de lo que es el manejo de nuestra iglesia, los significados de los diferentes temas que tienen que ver con la fe. Ya tuvimos la gran oportunidad de hablar del Señor de los Econocentos en la Calistía, que tocamos hace poco el tema de Nuestra Santísima Virgen María, y hoy hay un tema que me parece importante, que pudiéramos, no hayamos que aclarar, pero sí dejar por sentado qué significa para nuestra Madre de César Católica la Noción, en el aspecto de qué es lo que la compone y no mirarla como una unción algo mágico o algo que produce sanaciones corporales bajo un show o un punto de vista que no es. ¿Qué es la unción para la Iglesia Católica? La unción para la Iglesia Católica es la presencia misma de Dios en el creyente. El primer ungido es Jesús, quien unge es el Padre y la unción con la que Jesús es ungido por el Padre es el Espíritu, el Espíritu Santo de Dios que configura en Jesús la misión, le infunde el poder para que cumpla la misión a la cual el Padre le envió. Entonces la unción es la presencia de Dios que se derrama en el creyente para cumplir la voluntad del Padre, la voluntad del Padre. A Jesús le llamamos Cristo, Cristo no es el segundo nombre de Jesús, Cristo es justamente el atributo que le asignamos a Jesús, Él es el ungido, Christos en griego significa ungido, chrisma, unción, Cristo ha recibido la unción del Padre con el don del Espíritu, con el Espíritu de su Padre para cumplir el encargo, fue enviado a anunciar la salvación, la libertad a los oprimidos, devolver la vista a los ciegos y anunciar un año de gracia del Señor, dirá el mismo Jesús en el inicio de su ministerio público, es decir, hacer el portador de la salvación de Dios. La unción, entonces desde este punto de vista es Dios que se hace presente para liberar y salvar a la humanidad, pero para salvarla integralmente, no solamente para hacer una salvación que se reduce a lo material, claro que la voluntad de Dios es que nosotros mejoremos nuestras condiciones sociales y sociológicas, las relaciones interpersonales, las condiciones de vida, un hijo de Dios tiene que luchar por mejorar sus condiciones de vida y la condición de vida de los demás, pero también por ser liberado de los males físicos que le agobian del dolor, del sufrimiento físico, de la enfermedad, etc. Claro que sí, pero por encima de todo eso para liberarlo del mal más grave que puede padecer un ser humano y se llama pecado, Jesús, ungido del Padre, viene para romper esas cadenas y permitir al ser humano entrar con Él en el camino que lo lleva al cielo. En este sentido, entonces, la unción no es algo mágico, es simplemente la entrada en la historia del poder salvífico de Dios, de la voluntad salvadora de Dios. Esa misión recibida por Jesús, Jesús la comparte o la participa a un grupo de hombres a quienes les encomienda continuar en el tiempo esa misión. esos son los doce, los apóstoles, quienes a su vez participan ese poder, esa unción por el gesto de la imposición de manos a través de otro grupo de hombres que son los sucesores de los apóstoles que si llegamos hasta el día de hoy, pues son los obispos, los obispos son los sucesores de los apóstoles y estos a su vez a sus inmediatos colaboradores, los sacerdotes, los diáconos. La unción de Dios no es solamente para una élite, para un grupo privilegiado, sino que a través de estos que son servidores de la unción de Dios, llega a todo el pueblo de Dios. En la iglesia, ¿cómo llega? A través de los sacramentos. La unción fundamental que todos compartimos, la unción común, es la unción bautismal. En el bautismo, todo creyente, todo bautizado, recibe una efusión del Espíritu. Y también él, cada creyente, es constituido un misionero del Padre, un enviado del Padre, para que con su vida, en el tiempo, en el estilo de vida que lleva, padre de familia, madre de familia, profesional, empleado, trabajador, líder cívico, político, deportivo, religioso, como sea, allí, en su estado de vida, haga realidad el deseo de Dios, que todos los hombres se salven y lleguen al conocimiento de la verdad. Criterio para saber si estamos cumpliendo la misión de Dios y viviendo la unción que Él nos derramó. Es decir, el don del Espíritu es que realmente, con nuestra vida y nuestras palabras, nosotros somos instrumentos de Dios para que otros escuchen su mensaje, lo amen, lo sigan y lo crean. Nos hacemos ministros, servidores de la voluntad de Dios. Podríamos, de pronto, monseñor, para concluir, una cosa es tener dones del Espíritu Santo, donde usted ve, a través de estos dones, puede tener unos carismas de sanación, de palabra, de predicación. Y otra cosa, evidente, es el don como tal, que exige, de pronto, una mayor responsabilidad de la persona que lo posee. Y hablemos, de pronto, de lo que es el perdón de los pecados. ¿Solamente, a través de los efectos, se puede perdonar ante Jesucristo, que es el que nos va a juzgar? Por supuesto. Quien disierne los carismas es el ministro consagrado de Dios. El ministro consagrado que, por imposición de manos, participa de la misma unción de Jesús. Por eso se dice que es otro Cristo, en cierta manera, porque hace presente, actúa en persona de Cristo. Cristo actúa a través de Él. El ministro ordenado disierne, disierne a través de los distintos servicios eclesiales que hay, los carismas y dones que se pueden dar en las personas, los puede intuir, los puede descubrir, incluso en personas que pueden, quizás no ser conscientes de muchos carismas y dones. Pero no necesariamente, como le decía, tenemos que reducirnos al tema de las sanaciones y las curaciones. Eso es volvernos un poco milagreros. Pero si nosotros reducimos la unción a eso, es convertir, es empobrecer, empobrecer la unción de Dios. Que no se queda solamente en eso. Si nosotros solamente buscamos a Dios para que nos cure de una enfermedad, para que nos quite un cáncer, para que nos alivie del corazón, nos sane de los riñones, o de un problema estomacal, o de una ceguera, o de una sordera, o de una mudez, ciertamente no estamos buscando algo malo, pero nos estamos contentando con las migajas. La salud física es nada comparada con la gloria de Dios, que es la salvación. Por eso, la principal sanidad que un hombre o una mujer debe buscar, es la salvación de Dios. Que su alma sea liberada de la peor enfermedad, que es el pecado, con el cual el demonio aparta a los hijos de Dios de sus manos para llevarlos con él. Ninguno de nosotros quisiera quedar atrapados en las garras del maligno. Lo que queremos es ser liberados de las garras del maligno. Entonces, no empobrezcamos la unción solo buscando las migajas, que son las sanaciones físicas. Y entendamos que hay cosas mayores. Busquen primero el reino de Dios y su justicia. Y lo demás se les dará por añadidura. Finalmente, entonces, Monseñor, es uno de los grandes tesoros que posee la Iglesia Católica, la unción. Sí, es que la unción, como le decía, no es una cosa. La unción es esa acción de gracia con la que Dios actúa. Primero a través de su Hijo y luego por medio de su Hijo a través de los ministros y de los sacramentos con los que obra en la Iglesia. Se dice análogamente o metafóricamente de una persona es que es muy ungida porque habla, sus palabras llegan con un especial poder o llegan con, generan una especial sensibilidad en el corazón de los que la escuchan. O que el tal sacerdote es muy ungido porque cuando celebra la Eucaristía la gente como que logra compenetrarse más en la oración. O que tal persona es muy ungida porque cuando se acerca a los pobres, a los enfermos, les lleva paz, les produce alegría, los ayuda a levantarse y a salir de esas situaciones sociales de postración. O incluso también, porque como puede suceder, alguna persona que ora por un enfermo ese enfermo se sana. Pero no podemos decir que solamente a quien Dios le pueda conceder no es imposible que sea ese ton de la sanación que no es a voluntad como si estuviéramos moviendo un switcher. Eso depende de la voluntad de Dios. Pero que si Dios concede a través de una persona la sanación física de otra persona, de otro, no significa que se tenga mejores carismas que el que es un buen predicador o que el que es un excelente sacerdote dispensando los sacramentos o el que es una persona maravillosa en esa entrega desinteresada a través de la caridad y de las obras de misericordia. No, no. No nos queremos con una sola partecita. No busquemos los milagros del Señor. Busquemos al Señor de los milagros porque Él es la unción, Él es el mayor tesoro después del cual todo lo demás es poca cosa comparado con Él. El litúrgico nos ofrece herramientas muy poderosas para que la unción que Dios ha derramado en nuestros corazones con el Espíritu que se nos ha dado como dice San Pablo pues realmente haga su obra de la santificación personal y colectiva. Está por llegar la cuaresma. La cuaresma es un tiempo privilegiado justamente para que la unción de Dios si la dejamos actuar nos ayude en ese proceso de conversión permanente. A partir del primero de marzo que es el miércoles de ceniza tenemos 40 días una vez más para trabajar con mayor intensidad en oración en sacrificio en penitencia en obras de caridad no dejemos pasar de largo esta oportunidad que Dios nos da a través de la cuaresma para que realmente sintamos de verdad allí sí no mágicamente sino misteriosa pero maravillosamente como cuando le abrimos el corazón con humildad a Dios Él va haciendo su obra su transformación en nosotros sacándonos de las situaciones de pecado y poniéndonos en una vida nueva que es lo que todos buscamos para todos una feliz vivencia de la cuaresma que Dios los bendiga en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo Amén